Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bueno, primero, en primer lugar, yo me quiero congratular y felicito a los estudiantes y a las autoridades del Politécnico de las escuelas vocacionales que han cumplido con el acuerdo firmado el lunes en la madrugada con su director de que el día de hoy sería levantado el paro. Hay ya un número importante de vocacionales, más de ocho vocacionales que hasta este momento ya han levantado el paro cumpliendo con su propia palabra y cumpliendo con lo que firmaron y pusieron por escrito junto con el director del Politécnico. Segundo, yo espero y estoy seguro que muchas otras escuelas en lo que queda del día, algunas de ellas están sesionando, cumplan con este compromiso que ellos mismos hicieron y que el día de hoy otras escuelas puedan ser ya también entregadas y regularizadas y regresando a clases como se había pactado. Respecto a las escuelas que no lo han cumplido, primero reiterar que sí es francamente de extrañar que no estén cumpliendo con su propia palabra. Nos parece algo grave que en un documento se firme un compromiso que después no se acredite o no se cumple. Pero más allá de eso, lo más grave es que estas escuelas, como lo dijo hace un momento el director del Politécnico en una conferencia de prensa, particularmente las que iniciaron el paro desde el 14 de abril, tienen una condición muy complicada, puesto ya se está acabando el tiempo para que se pueda recuperar el semestre. Ya se había dicho, el director del Politécnico insistió en que esta semana sería prácticamente la última semana en donde las escuelas que iniciaron desde el 14 de abril pudieran recuperar el semestre. Se partió de un acuerdo de buena voluntad de que hoy estarían regresando a clases todas las escuelas, un compromiso firmado por los propios estudiantes en una asamblea y a partir de eso se dijo, bueno, si el miércoles regresan, hay condiciones todavía de salvar el semestre. Pero quienes no regresen hoy, reitero, particularmente quienes iniciaron el paro a partir del 14 de abril, según nos comunica el propio director del Politécnico y las autoridades, se estaría prácticamente ya en condiciones de no poder recuperar el semestre, lo cual sería gravísimo para estos estudiantes, particularmente para los que están en el último año de la vocacional, ya que de perderse el semestre estos alumnos no podrían ingresar a la universidad. Entonces, desde aquí, hacer una vez más el llamado a que cumplan con los acuerdos, a que cumplan con su propia palabra y a que las escuelas que siguen en paro puedan sumarse a las escuelas que ya han cumplido y que ya han liberado. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República